¡Eso lo vieno! ¡Pase a valores! ¡Eso es verdad que Dios! ¡Pra! ¡Pégale, pégale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya nos fijas! ¡Ya sacó! ¡Pare tus hijos de cariño! Porque sé que no te duele, hazlo disfrutar de hacerlo ¡Aquí está! ¡Aquí está! no te quede duda, a mi no vale hacerlos, y hasta tengo quien los cuide. Quienes que comprender y sabes que hacer, quieres que la mujer se someta a su hombre por algo a vencer, porque estaba dispuesta, amante mi vida. Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo, no te quede duda, a mi no te quede duda, que maneiras papi, que maneiras.